Pancakes de proteína de chocolate, te van a encantar. Bate un huevo, ponle un chorrito de agua y vuelve a batir. Le vas a poner stevia al gusto, dos cucharadas de fórmula 1 de chocovellana, una cucharada de cacao sin azúcar, un poquito de polvo para hornear y una cucharada de crocante de proteína. Calienta la plancha con un poquito de aceite de coco. Vas a empezar a hacer los pancakes, ponle más crocante de proteína y mientras tanto vamos a hacer la salsa con una cucharada de fórmula 1 de chocovellana y cacao. Esto lo vas a mezclar con un poquito de agua caliente y va a quedar como una nutella. Vamos a seguir armando nuestros pancakes, va a quedar una torre, la vamos a decorar con más crocante, fresas y a disfrutar. ¡Miren esta delicia!